¡Qué fuerte! La historia más increíble realmente y para este papá que... ¿Qué regalo más lindo tener a su hijo al lado? No ha pasado lo mismo con los otros papás, pero después de haberlo dado por muerto a este muchacho... Realmente escuchar, Miriam, es desgarrador. ¿Por qué? Porque ves a una persona tan joven que no sabía lo que iba a pasar ese día, pero que al final dice, estoy vivo, estoy vivo y quiero contarlo. Pero también hemos hablado con el papá, el papá que también ya en estos 17 días... Creo que ha perdido hasta las lágrimas. ¿Por qué? Porque llorar y llorar. Pero al final dice, estoy feliz y este es el regalo que me tocó este 19 de marzo. Sí, sí, amor. Al ingresar al cuarto, lo primero que nos encontramos también a los pies de la cama de Dani es la Biblia. Y ellos agradecen a Dios porque Dani ha llegado a su casa. Y don José Luis dice que este es el mejor regalo que ha recibido en el Día del Padre. Es una desgracia que ese día ha sido el día martes. Y por el momento que yo estoy aquí con mi hijo, le agradezco en primer lugar al Señor. Señor creador de nuestro... de este mundo, que ha dado un regalo a mí. Hoy día lo recoge a mi hijo como un regalo. Y que en algún momento conseguió esto, pensó que estaba Dani muerto. Una llamada que me dijo que tu hijo se ha accidentado, yo pensé que era una caída. Mi hijo solamente ha salido a conseguir su... un certificado de su estudio. Y yo no pensaba en esos momentos. Pensé que ha atropellado un auto o se ha caído alguna grada. Pero no pensé que de esa altura se iba a caer. Y cuando me dijo que se ha caído, yo he dicho que se ha muerto. En medio de eso he escuchado que mi hijo estaba muerto. Justo llegando al Hospital Correa, yo entré y lo hago tomar sus exámenes médicos. De todo lado y mi hijo que estaba partido la columna. Y siete costillas rotos. Por eso le agradezco al Señor, Creador de este mundo, que ha salvado. Ninguna operación no tiene hasta el momento, pero mi hijo ha recuperado todo como normal. Pero gracias al Señor que ahorita está en mi lado, mi hijo. Que ha resucitado. Como estoy volviendo, recalcar, gracias a los señores, el gerente de la Cortés, que me lo atendió a mi hijo. Y gracias a los pastores también que han orado en una cadena. Dani ha resucitado. Es lo que está diciendo. Sí, ha resucitado. Debía estar muerto mi hijo, pero no. Tampoco no pensaba que iba a resucitar así. Porque estaba columna rota y siete costillas rotas. Y la cabeza estaba hemorragia. Estaba saliendo por dentro de la sangre. Pero hasta el momento todo está sano, mi hijo. Sí, yo le deciría en primer lugar, siempre que salgan de sus hogares, agradecer al Señor. Siempre con el Señor, salir con pie derecho, como dice, y como decir, ¿no? Entonces tienes un compromiso conmigo. De aquí a dos años nos vemos cuando seas profesional. ¿Un compromiso? Un compromiso. ¿Cuánto hecho? Trato hecho. Nos vemos en dos años. Está bien. Dos años. Permíteme decir algo, John. Esta historia, realmente, esta recuperación de Dani es para la gloria del Señor. Es un milagro. Amén. Es un milagro. Totalmente. Columna rota, siete costillas rotas. Es una cosa increíble. Y contusiones en la cabeza, hemorragia dentro de la cabeza, en el cerebro. Y no tiene ni una sola operación. Dani, querido, eres un milagro de Dios. Yo creo que tienes una misión muy linda en este mundo. Yo tengo un compromiso con él, como decía la nota final. Dos años. Y voy a ir, si Dios me lo permite, a cubrir la nota cuando él esté titulándose como el sobreviviente de la ópera. Que Dios te oiga. Y al papá, que ha recibido el mejor regalo del mundo. Realmente, no. Le ha devuelto Dios la vida de su hijo y la ha entregado otra vez en sus manos. Y los papás tenemos que tener el compromiso de poder también cuidar a los mismos, saber orientarlos. Y recibir este regalo que el día de hoy también hemos recibido.